¡Hola! ¿Está bien? ¡Gente del YouTube! ¡Vamos en un nuevo vídeo! Muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí con todos en Gillette Vamos a hacer un par de bajadas Y luego también estaremos en el campillo Así que a ver qué tal Luego bastantes Y a ver cómo sale la mañana Teníamos pensado hacer una que se llama La furgoneta O algo así Y otra es el Dragon Can Y luego campillo Así que a ver qué tal sale Bueno pues ya estamos aquí arriba La verdad es que se ha hecho un poco dura la bajada Este señor lo ha pasado un poco mal Un poco bastante eh Se nos ha complicado Pero bueno eh... Tiene un tramo que son pares así pero... Pero bien Ahí está el furgo Eh pues aquí te caben bicis eh Ah pero que tiene montos y todo Dí que sí Está ahí tío Flipas eh Yo no me meto ahí y digo vamos Roquita Roquita Chileando En Gillette A ver qué tal Ahí lecitos sin nada que hacer No hay nada que ganar ni hay mucho que perder Ahí pivotando Hay piedra muy suelta Y que no agarra tan bien la rueda Y que no se le da Y que no se le da Un poco más lento Ya no se le dan No se le da No se le da No se le da No se le da Y que no se le da Zona de rock garden bien Bueno, es para la técnica ahora Cuidado Muy bien Subimos Vale, bien Muy chulo esta zona Hemos ido un poco de largo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Let's go Vale 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 Alejandra L hayat ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Bien? ¡Oh, como pica! A la izquierda se me ha enganchado con el pedal izquierdo ¡Hostia! ¿Y ahora? ¿Izquierda? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¡Buena, buena! ¡Este hombre se va a sacar backflip! Se va a intentar Estamos ahora en el campillo Y a ver qué sale Gilet says Y está aquí las cosas que a lo mejor sale algo guapo A ver qué tal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ah! 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 Adiós chicos Me llega hasta aquí